La Semana Laudato Si, 2022, que se celebra desde el 22 hasta el 29 de mayo, marca el séptimo aniversario de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación. Esta celebración mundial une a los católicos para intensificar esfuerzos a través de la dinámica plataforma de acción Laudato Si, mediante el camino sinodal. La Semana Laudato Si comenzó como una forma de celebrar el primer aniversario de la carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de nuestra casa común. Desde entonces la celebración anual se ha convertido en una forma de que todos los católicos se unen y se regocijen del proceso de llevar Laudato Si a la vida y para comprometernos a seguir rezando y actuando por la casa común. Este año 2022, bajo el lema Escuchar y Caminar Juntos, los católicos de los seis continentes trabajarán porque el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana. Y esta cita de la encíclica guía la celebración de esta semana. Los católicos alrededor del mundo unirán a sus comunidades en la acción y aprenderán más sobre cómo Laudato Si ofrece un proyecto sobre cómo abordar la crisis climática. En todo el mundo, los católicos se unirán como una sola familia en la oración y la acción. Estos eventos mundiales llevarán a cabo para invitar a la reflexión y a la celebración de los siete objetivos de la encíclica y cada evento destacará un objetivo y una región del mundo diferente.